Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputada. Compañeras, diputadas y diputados. En octubre conmemoramos el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Desde hace mucho tiempo, este día ha sido fundamental para que todas y todos estemos conscientes y tengamos mayores herramientas de información sobre este cáncer que tanto dolor ha causado. Información sobre este cáncer que tanto dolor nos ha causado es a todas las familias por igual. Y quiero decirles algo, diputadas. Yo pienso que no porque ustedes sean, gobierno ahorita, las de Morena y sus aliados, no les va a dar cáncer ni tengan familiares con cáncer. Yo sé que todas padecemos ese mal y sabemos la carencia que existe en nuestro país, no nada más en los estados, porque yo tengo mucha experiencia en mi estado y he vivido hasta los adultos mayores con cáncer duran en los hospitales 72 horas afuera sin que las atiendan, porque no hay médicos o porque no está el medicamento adecuado que ellas ocupan. Por eso les pido, hagamos conciencia, no porque son gobiernos no nos vamos a enfermar. Y si estamos aquí legislando, es para bien de la salud de todas las mexicanas y mexicanos, porque todas, esta terrible enfermedad ha causado estragos amargos. Y como les digo, en su estado, de ustedes, en sus estados, no existe esta enfermedad, ¿por qué no nos sensibilizamos en ver por la enfermedad tan terrible que acecha a todas las mujeres? Esa es mi pregunta. Se las dejo para que lo analicemos. Como lo hemos visto durante la pandemia, que aún vivimos y cuyas consecuencias aún han estado con nosotras, en la salud pública debe ser controlada como país para evitar el dolor y el sufrimiento. No podemos aspirar a ser un país de iguales cuando en todos los rubros de la salud pública, incluido el cáncer, tenemos tanta desigualdad. En la bancada naranja, seguiremos luchando, porque todas las mexicanas y mexicanos que padezcan esta terrible enfermedad, también los hombres padecen cáncer de próstata. Y creo que también les dolería ver a un familiar sufrir, cómo sufre una persona con cáncer, y no tener los medios para atenderlo. Todos, todos sabemos que muchas personas y los grupos más vulnerables son los que más padecen esta enfermedad, sin distinción, y no tienen los medios para poderse curar. Gracias a Dios, algunos de los que estamos aquí, tenemos la posibilidad. Pensemos en los que menos tienen. La bancada naranja y nuestro gobernador, orgullosamente de Jalisco, estamos dispuestos a luchar para esta enfermedad, para apoyar en lo que sea. Y estaremos siempre puestas a lo que se ofrezca con esta enfermedad, que vamos a luchar hasta morir. Gracias, señora Presidenta.